Te cuento, el otro día venía de reventarle la tarjeta a Flavio Pone de Shopping y el muy cretino me dice, basta de gastar por ahí. Yo le dije, bueno, ok, ok, bien, champán, llename la copa y me di cuenta que podía derrochar mucho más acá en casa. Mira, prendo la calificación a full, abro las ventanas que dan al lago a ver si todavía se me agarra un catarro a los cisnes, ¿me entiendes? Y las planchas las tengo horas encendidas para que se nos belgaste, ¿viste? Es muy feo derrochar, aunque Ute esté bajando las tarifas. ¿Y sabés qué? Gastando en casa me descubrí a mí misma, soy una mujer de hogar.